Se ha desbordado mi pecho de amor pura Ya ni dormido dejó de pensar en ti Digo tu nombre y yo ni me doy cuenta Eres mi vida, ya no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Ya no me dicen que el mío ya no soy Que me la paso con ruido de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad, si es que estoy enamorado Dio corazones a todo emprendedor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Yo te he buscado defectos y no tienes De lo contrario te sobra la belleza Cualquier lugar contigo es paraíso Contigo a todo le miro fortaleza Y la verdad, si es que estoy enamorado Dio corazones a todo emprendedor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Y la verdad, si es que nacimos el uno para el otro Y la verdad, si es que nacimos el uno para el otro Y la verdad, si es que nacimos el otro